qué tal cómo están su servidor diatron les da la cura bienvenida a un vídeo más daria unboxing problema de coleccionistas charla entre coleccionistas esto y lo otro y por demás ustedes saben que este tipo de vídeos me gusta mucho compartirlos con todos ustedes en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de esta figura esta caja tiene ya como dos semanas que llegó y recién tuve la oportunidad de abrirla yo ya la abrí un poquito simplemente para remover el el shipping levo que contiene mis datos personales claro está en esta caja contiene una figura muy buscada por los coleccionistas adultos no es el santo grial no para mí pero era una figura en la cual yo estaba buscando por muchos años simplemente no se me hacía debido al alto costo que contienen estas figuras y bien entonces esta figura salió a principios de la década de los 2000 a principios de los años 2000 en ese entonces no era de primera necesidad tener internet en casa servicio de internet en casa yo no tenía servicio de internet en casa a principios de los 2000 soy yo desconocía de la existencia de esta figura hasta años después que me di cuenta que esta figura existía y desde ahí para acá la he estado buscando eso ya tiene que más de 10 años menos de 10 años que he estado buscando esta figura no lo sé pero tiene mucho tiempo que he estado buscando esta figura bien rápidamente hola mami vean nada más qué chulada qué brutalidad de figura una figura muy imponente vean nada más qué belleza hay dos razones por la cual esta figura es muy buscada por los coleccionistas adultos número uno esta es la primera figura que abrió la línea masterpiece número dos bueno siguiendo número uno es la figura de optimus prime jamás creada bajo la línea masterpiece ahora sí número dos por qué están buscada esta figura ya lo notaron no lo notan bueno dejen hago para acá la cámara ahí está ya lo notaron díganme que si lo notaron bueno y si no acá está el por qué la segunda razón por la cual esta figura es muy buscada es por lo pueden ver es el antiguo logo de tacara así es el antiguo logo de tacara lo cual te indica que esta es la figura que se fabricó en la primer tirada por parte de la línea masterpiece años después lanzaron una reedición de esta misma figura con el nuevo logo de tacara y también en ese entonces también hicieron una edición para para venta en este nuevo continente la versión de hazro el cual la figura posee unos colores diferentes a la de tacara y los accesorios especialmente el arma está pintada de diferente forma que la de tacara ahora pero en realidad porque es tan 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 buscada por los colores bueno pues como ya les comento el antiguo logo de tacara en ese entonces había distinción entre las figuras de tacara y hazro había una distinción o sea eran diferentes ustedes saben que tacara solía pintar de mejor manera sus figuras otorgarles mejor que la de plástico más accesorios etcétera 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 bueno entonces tacara en ese entonces tenía su mayor como le podemos decir su mayor competencia en la fabricación de figuras de esta índole que esa compañía se llamaba tommy entonces tacara quiso absorber a tommy no llegaron a ningún acuerdo solo que se hizo fue unir a las dos compañías y es por eso que tenemos el nuevo logo de tacara que sería este de acá tacara tommy así es este es el nuevo logotipo de tacara tommy eran dos compañías por separado como ya les comento hay una reedición de esta figura que también dice 25 aniversario y trae el nuevo logotipo de tacara tommy hoy día las figuras contienen el logotipo de tacara tommy por excelencia aquí arriba de la caja y abajo de la caja tenemos el logo de hazro porque hoy día las figuras ya no son distintas una de otra ya son unificadas entonces estas son las dos razones por la cual esta figura es tan buscada tan deseada por los coleccionistas adultos número uno la primera figura masterpiece jamás creada número dos el antiguo logo de tacara tommy te indica que esta es la primer el primer release la primer tirada que hubo de estas figuras ay perdón la primera tirada de estas figuras vean nada más que verdadera belleza dejen tratar de ver si puedo sacarla de esta caja mi niña está jugando no me puede ayudar hoy día usualmente mi niña me ayuda para hacer este tipo de videos obviamente nueva no es yo la compré usada de un coleccionista hacia otro coleccionista dejen un poquito más la cámara para atrás para que puedan ver lo que estoy haciendo ahora no sé que sea esto jamás he visto esta figura en persona esta es la primera vez que veo esta figura en persona la persona que me lo vendió me comentó que jamás la transformó que la tuvo en vitrina en display tal y como tiene que ser esa persona es como su servidor como pueden ver tenemos su instructivo con toda la promoción que contiene la figura en su bolsita original eso se agradece todo ese detallito se agradecen bastante y aquí tenemos nada más y nada menos que mp1 masterpiece g1 optimus prime toda su gloria vean nada más que brutalidad esta persona creo que ni siquiera sacó sus accesorios de la caja como pueden ver esta pieza sigue pegada aquí con tape a este plastic trade megatron este accesorio y su arma noten como esta arma está pintada en un color como gris y creo que la versión de hazlo está pintada de azul lo cual se ve bastante mal y acá la figura que la figura si la sacó de su caja como ya les comento era tuvo en display vean el cromo vean nada más que bien cuidadito está no 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 como la sacó de su caja ok esto están fríos eso quiere decir que esto es de metal plástico plástico cromo esto está frío quiere decir que esto es de metal les digo que yo jamás he visto esta figura en persona creo que jamás he visto una revisión de este molde no sé exactamente eso está frío no es plástico todas estas piezas de acá son de metal porque están frías y esta pieza de acá es de metal que también está frío voy a ocupar alguien que me ayude para sacarla bueno por lo menos no puedo sacarla me tomaría mucho tiempo sacarla acá en vídeo pero vean nada más que belleza mis primeras impresiones lo primero que estoy pensando ahorita lo primero que se me viene al pensamiento ahorita es que al ver esta figura especialmente el pechito creo yo que de aquí se inspiraron para diseñar el el modelo de cgi de bumblebee optimus prime vean nada más o soy yo solamente el que piensa eso veanlo bien se asemeja bastante al modelo de cgi al revés el modelo de cgi se asemeja bastante a este mp1 qué hermosura de figura parece que está nueva vean el cromo vean el cromo impecable limpiecita wow tal y como debe de ser tal y como deben de cuidarse las figuras para eso somos coleccionistas vean nada más qué belleza qué hermosura esta persona parece que jamás jamás este gozó de su figura simplemente la tuvo en vitrina es lo malo que pasa con los adultos que no tenemos mucho tiempo y simplemente somos felices en saber que ya tenemos la figura en casa aunque esté en caja pero con que esté en casa ya somos felices y si tenemos espacio en las vitrinas las colocamos en vitrinas esta va a ir para mi vitrina claro está y tal vez tal vez la transforme un par de veces tal vez no tal vez la hagamos revisión tal vez no no lo sé qué opinan déjenme saber en los comentarios le grabamos su revisión a esta chulada o simplemente la ponemos en vitrina para que jamás sea tocada caballeros un vídeo bastante largo quise compartir con ustedes esta unboxing este vídeo de charla de coleccionistas en verdad que me divertí mucho al grabar este vídeo y compartirlo con todos ustedes es una verdadera belleza altamente recomendable es gigante la figura es gigante no sé si esto sirve de comparativa vean una caja es grandísima esta figura super pesada esto pesa como que será unas 5 libras 5 libras imagínense en el peso masivo de esta figura caballeros muchísimas gracias por su tiempo sin más nada nos vemos hasta la próxima cuídense mucho que mi Dios les bendiga